No importa lo mal que salga la boda de Harry y Meghan, no va a superar la de Alberto de Mónaco y Charlene. Cada semana, en Vanity Fair repasamos las bodas royal más famosas para celebrar el enlace entre el príncipe Harry y Meghan Markle el 19 de mayo. Hace 65 años, la idea de un miembro de la familia real británica contrayendo matrimonio con una persona divorciada era impensable, aunque solo fuese por el vínculo entre la realeza y la iglesia de Inglaterra. Tanto, que la reina Isabel Lee le ofreció a su hermana Margarita, aquejada de mal de amores, un remedio envenenado en forma de ultimátum, Margarita podría casarse con Peter Toulsen, a cambio de renunciar a cualquier derecho al trono tanto para ella como para sus futuros descendientes. O el apuesto jefe de escuadrilla o la corona británica. Margarita optó por lo segundo, ahorrándole a Inglaterra un escándalo similar a que su tío Eduardo Billy había protagonizado 17 años atrás, al abdicar del trono para casarse con una estadounidense. Pero los tiempos cambian, y el hecho de que Isabel haya aprobado que su nieto más rebelde pueda casarse con Meghan Markle estadounidense, divorciada, actriz es la prueba de que la evolución moral de la corona. Lo más curioso es que hoy, tanto este enlace como la familia real británica, la misma que hace años estaba desbordada con tanta polémica matrimonial, son la viva imagen de la normalidad, en lo que a realesas europeas se refiere. Es decir, vamos a echar un vistazo a las bodas más escandalosas de nuestro tiempo. Tan solo tres meses después de que Guillermo y Kate Middleton se casasen en una boda de cuento, repleta de homenajes a la de la ausente Diana, en Europa se celebraba otra boda que, al menos sobre el papel, parecía más un gol de marketing que una historia de amor. El príncipe Alberto de Mónaco, el hijo de Grace Kelly y Rainiero, iba a contraer matrimonio con Charlene Wittstock, una bellísima nadadora olímpica sudafricana, a medio camino entre Naomi Watts y Charlize Theron. Que reflejaban los medios no era una boda de ensueño, sino una pesadilla para Wittstock. Días antes de la boda, leíamos que la futura novia había intentado huir de Mónaco al enterarse de que Alberto, que ya era padre de dos hijos ilegítimos, había tenido otro hijo con una amante durante el noviazgo de cinco años. El semanal francés Le Express aseguraba que Wittstock se había intentado escapar del principado no una, sino tres veces. Primer, supuesto, intentó. Wittstock, 20 años más joven que su pareja, intentó refugiarse en la Embajada de Sudáfrica en mayo, durante una visita a Francia para preparar el vetido de novia. El intento número dos tuvo lugar ese mismo mes, durante el Gran Premio de Mónaco. Y a la tercera casi fue la vencida, cuando reservó un vuelo solo de ida a Sudáfrica y casi consiguió llegar al cercano aeropuerto de Niza, en Francia. Sin embargo, la pillaron a tiempo y le quitaron su pasaporte para que, según contaba un veterano detective Monegasco, el séquito del príncipe pudiese persuadirla para quedarse. Aunque Charlene finalmente aceptó someterse a un festejo que se prolongó durante tres días y que costó más de 45 millones de euros, tanto los periodistas como los invitados comentaron la aparente tristeza nupcial que arrastraba a la nueva princesa. Charlene estuvo llorando durante la ceremonia, según contaba ABC, que también afirmaba que la novia se apartó cuando el novio intentó besarla. En The Guardian indicaban que Charlene salió de la capilla real donde depositó su ramo con el labio superior tembloroso y una lágrima recorriéndole la mejilla. Mientras se limpiaba las lágrimas con un pañuelo, el príncipe Alberto le suplicaba entre susurros, no llores, no llores. Incluso los objetivos teletipos de Associated Press hablaban de las miradas alicaídas casi por completo y de las lágrimas que recorrían libremente el rostro de la novia. La inegociple puso a Charlene el mote de princesa prisionera y aseguraba que el novio y la novia no solo pasaron la luna de miel en camas separadas o en habitaciones separadas, sino en hoteles distintos. Pero hay algo todavía más triste, durante la luna de miel en Sudáfrica surgió el rumor de que Charlene le había pedido una prueba de Adna Alberto, para saber si de verdad era el padre de ese tercer niño, y que los resultados se entregarían a posteriori, por miedo a que Whitstock se fugase mientras estuviese lejos de las restricciones de su matrimonio en Mónaco. Un historiador británico señalaba que, igualmente, Charlene lo tendría muy difícil para abandonar a Alberto durante la luna de miel dado que eran marido y mujer de manera oficial, cuando consiguieron que aceptase casarse en el catolicismo, también consiguieron atraparla, al menos en lo que a la iglesia católica respecta, porque es complicadísimo conseguir un divorcio. El principado negó una y otra vez todos estos rumores, declarando que nada de lo que se está diciendo es verdad, y en nuestra opinión es producto de los celos. Alberto, por su parte, negó directamente los rumores y amenazó con tomar acciones legales. Aunque más o menos vino a confirmar que sí, que la pareja pasó su luna de miel en hoteles separados por motivos prácticos. A día de hoy, Alberto y Charlene siguen casados y tienen dos hijos.